A ver, es que a por ellos. Vamos, eh. Vamos, vamos a por ellos. ¿Sabes tú con la embrague o acelerando a tope? Acelerando. Yo también. La embrague no practiqué. Me ha dicho Jorge, tengo que practicar esa salida. Pero como aquí no tengo tiempo para venir para... Bueno, antes igual un poquitín. No sé, fue a salir a antigua usanza. Sí, yo voy a salir. Yo acelero a tope y cuando el coche se mueve levanto un poquitín. Y luego ya, hasta que tracciona. Diego. Ha salido de la sala, Diego. Se ha ido, Diego, de ahí antes. Uf, tío, es que me he dado la primera cuerda, macho. Va, que le entres mal por Urrush. Diego. Dime. ¿Estás por ahí? Sí, sí. A ver, mira la vuelta... La vuelta 3, mía. Buah, buah, buah. Estamos muchos coches aquí, eh. Ya tengo preso. Estoy tras tuya ya. Sí, no, sí. Aquí no se escapa nadie. Aquí tranquilamente. Sí. ¿Qué pasa? Aquí no se escapa nadie. Sí, aquí con calma que esto me lo hago. Claro. Vamos a quedar por fuera. Allá, ya tenemos el primer encabreo de la noche. Uy, 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 esta gente que se me mata sola. Me has matado delante de mí, por favor. Uy, qué peligro el Nixon es. De Costa Rica. Buah, se rompió el grupo. Justo detrás tuya. Yo me escapo. Sí, sí, sí. Me he tenido que agarrar porque el Nixon se ha ido en la rápida y digo, uff. Sí. Tengo que tirar porque estaba ya un segundo. A partir de un segundo es peligro. Te vas del rebufo. Sí. Y casi se da con Ramón y yo he tenido que frenar para no llevarme los puestos. Pues nada, tenéis que juntar. Y ahí nos hemos roto. Tenéis que juntaros y tirar. Bueno, voy a mutear el chat del juego. Que si no, no. Joder. Peña, macho. Buah, a ver aquí ahora. Buah, bloqueé muchísimo. Voy a decirles perdón, no les he hecho nada, pero les voy a pedir perdón por si acaso. No vaya a ser. Os vais. A ver si le puedo meter el coche a Nixon. A ver si he pasado Ramón. Y me pego a ti. Uff, qué difícil voy a tener. A ver si me deja. Voy a decirle desde el grupo de detrás. A ver si puedo tirar. Ahí os soltamos a uno. Ahí os soltamos a uno. Eso sí es uno más. Bueno, tengo dos segundos, eh. Ah. Es que estás a tres segundos. Es que estás muy lejos. Sí, tú corres mucho, eh. Me llevan con el gancho. Y por qué me he quitado a ese rápido. Si no, lo estabas cortando. Bueno, lo importante. Bueno, ya he soltado a Ramón, que está en un 1.1. Ah, si veo yo aquí, algo no me mata. Oye, si os pegáis alguna pasadita, llego, eh. Bueno. Oye. Gracias. 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 ¿Qué Dere? ¿Cómo vas? Tercero, cómodo. Nada, hijo de él. He quitado de la carrera que he estado con Diego, ochenta y pico de... ochenta y dos de... DSR. ¡Hostia! ¡Ochenta y dos! ¿Y dónde sale? Me cago, ¿ves? Eh... Ande... Eh... No se ha cerrado. Estadísticas. Más ahí series. Results. Es que en las rookies, en la... en la global... Buah, es que es... Sí, tío. Es que no podía llevar al hombre detrás, porque es que si lo llevaba detrás, frenaba como si yo no estuviera en voz de espoyanto. Ah, oye, no puedo ver, porque estoy en una spa. Y si estás en una categoría por debajo de tu clase, te cuentan más los incidentes, más negativamente. Bueno, a ver si empieza ya la carrera, ¿no? ¿Qué tal no puedo meter? Sí, porque no puedo irme a dormir con este... Jajaja. Jajaja. No puedo irme a la camo con este disgusto. Bueno, a mí me pasa también mucho eso, eh. Eh, no, no. Hasta que no salga una buena, yo no me voy. Además, si es porque te han reventado, joder... bastante más. Ostia, que me pilla. Vamos. Siete minutos... Tres vueltas. Vale, tengo para tres vueltas. Perfecto. II, Jajaja Y vaya bien, eh. Si, si. De-re es un rep 11. geben Bueno, doblados Y ya hemos pasado aquí unos cuantos J.P. Courier ¿Cómo se pronuncia eso? Con muchos errores Y a otro más, ¿no? Habéis pasado, ¿no? No, porque el primero que pasasteis Se la pegó antes de que llegara No, me voy a ir con la chica No, ostras, qué pena Qué pena, el primero Voy a hacer una limpia Joder Que quedan cinco minutos o así Justo, su primera En lap timing Le das desde lo relative dos veces para atrás No da tiempo a meter a las unidades Joder, es que a mí me da mucho miedo Entra yo sin entrenar Entra, hombre Si no es por reentrenar o no Es por lo que haya dentro Tú tienes my rating que yo Choma, además Entonces nos coincidimos, ¿o sí? No, no creo. Me van a pillar por... 1-0-3, joder. Va, me voy a contraer el doblado en la chicane. No puede ser que putada. Por favor, amiguete. Apartáisse. No tiene luces este coche. Voy a darle. No sé si se está apartando o que se ha ido larguísimo. Sí. Uf. Mal. Vengan para dejar su la dulzita. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos. 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 Vamos a la rápida y a la chica. Uh. A cinco segundos. Espero que no sea juez. Ah. No lo pilláis. Pero estáis ahí. Hostia. O sea. Primero y segundo en paralelo, ¿no? Por lo que veo en el relative. Sí. Me voy largo. Segundo. Segundo. Ya. Se me escapó el primero. Ahí está. Buenísimo. Segundo. Buenísimo. 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 La última. A ver mi. A ver mi. Pero se la hice. Ya hice mi exterior. Famoso. El que me hizo famoso. Ahí está Derek. Mira mi exterior famoso. Estoy viendo la parada de autobús. ¿Eh? Ese es el que me hizo famoso. Ahí está. Ese es mi favorito. Por fuera. Ahí está. Ahí está. El primero se me escapó. Me hice un poco largo. Pero el de corregirle corregir. Ahí está. De manual. De manual. Si yo. Vale. Un quinto. Bien. Joder. Sí, sí. Y un incidente. Un incidente. Ahí al final. Un poquitín. En la chica del final. Es por lo que más me jodió. Que si no. Vamos Alex. Que te me das pista. Y no te apuntas. Os vais a meter a Submit. Y sí. Métete. Buen. Venga va. Uff. No se yo eh. Que sí. Que sí. Es fácil en realidad.